Galería Carmen Cartier es una tienda dedicada a mostrar hermosos y exclusivos productos para mujeres, hombres y el hogar. Reúne una gran variedad de finas joyas y exclusivos objetos de arte. Ofrecemos una diversidad de objetos decorativos como lámparas, jarrones gallé, tallados en ébano, vidrio fundido, cerámicas y bronces. Esta galería representa un espacio abierto a las expresiones del arte como pintura y escultura de reconocidos artistas chilenos y jóvenes talentos. Estamos ubicados en Salvador Reyes 1046 Antofagasta.